Hola, hola chicos, bienvenidos otra vez a su clase de inglés. Les habla Teacher Emanuel. Estás en inglés fácil. Bueno, el día de hoy vamos a checar, como siempre les digo, una clase muy importante. El día de hoy es una clase muy importante. Vamos a ver los pronombres. Ya sé que subí una clase donde explico cada uno de los pronombres, pero existen distintos tipos de pronombres, ¿vale? Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿vale? Bueno, para no hacer la clase tan prolongada, iniciemos. Perfecto, muy bien chicos, ya estamos de regreso. Y bueno, lo que vamos a ver el día de hoy son los pronombres, ¿verdad? Bueno, en inglés se les conoce como pronoms. Muy bien, tenemos distintos tipos de pronombres. Tenemos los subject pronouns o personal pronouns, que son los pronombres personales o los pronombres de sujeto. Tenemos los subject pronouns o los pronombres de objeto. Tenemos los possessive adjectives o adjetivos posesivos. Y possessive pronouns, pronombres posesivos, ¿vale? Vamos a ver cada uno de ellos. Los subject pronouns o personal pronouns, esos ya los conocen. Son estos que aparecen aquí. Es I, he, she, it, and they. Vamos a repasarlos. I, habíamos creado que significa yo, he, el, she, ella, it, eso. Se utiliza para cosas o animales. We, nosotros, you, tú o ustedes, y they, ellos o ellas, ¿vale? Estos son los que ya se saben todo el mundo, toda la mayoría, ¿vale? Son los más facilitos. Vamos con los pronombres de objeto. ¿Cuáles son? Muy bien, los pronombres de objeto son los siguientes. Son me, she, her, it, us, you, and them, ¿vale? Estos son los pronombres de objeto. Ahorita vamos a checar bien su traducción y algunos ejemplos. Vamos con los possessive adjectives o los adjetivos posesivos. Los siguientes son my, his, her, 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 your, and their, ¿vale? Son todos estos. Van relacionados con los personal pronouns o los subject pronouns, fíjense, ¿vale? Van relacionados con esos, ¿vale? Y vamos con los últimos, con los possessive pronouns. ¿Vale? Aquí ya lo tenemos. Tenemos mine, his, hers. En este caso, it no tiene un pronombre posesivo. Tenemos ours, yours, y theirs. ¿Vale? Perfecto. Y bueno, vamos a checar algunos ejemplos y sus traducciones de cada uno de ellos. Bueno, perfecto. ¡Oh! Hasta me mareé. A ver. Entonces, vericemos. ¿Vale? Tenemos los pronombres personales y tenemos primero los pronombres que los que los que los utilizan. ¿Y por qué se les llaman pronombres de objeto? Muy bien. Los pronombres personales son sujetos, ¿vale? Todos estos son sujetos y siempre van al inicio de una oración. Los pronombres de objeto, como el título lo dice, a los pronombres se les va a utilizar como un objeto. ¿Vale? Como, por ejemplo, ya tenemos algunas oraciones. Vean. Si yo pongo el verbo call, que significa llamar. Si digo call me, estoy diciendo llámame. ¿Vale? Entonces, vean. Aquí los pronombres se están ocupando como un objeto y van por lo regular al final, al final de la oración. ¿Vale? Entonces, si yo digo call me, estoy diciendo llámame. Va relacionado con el primero, con el yo. ¿Vale? Si yo digo call him, va relacionado con él. ¿Qué estaría diciendo? Vale. ¿Vale? O llámale a él. Si le pongo call her, sería llámala o llámale a ella. Call it, sería llámale a eso o llámalo. Call us, sería llámanos. Va relacionado con él, con nosotros. Call us, llámanos. Call you, se escucha medio raro, pero es como llámense o llámate. Y el último, call them, sería llámales o llámales a ellos. ¿Vale? Entonces, aquí a los pronombres se les utiliza como objeto. Por eso van al final de la oración. Y cambia. ¿Vale? Cambian. Son estos de aquí. ¿Vale? Perfecto. Vamos con el siguiente. Muy bien. Tenemos aquí los pronombres de nuevo. Pero ahora lo que vamos a tener son los adjective, los adjetivos, los adjetivos posesivos. ¿Vale? Van relacionados, recuerdan. Perfecto. Y bueno, tenemos aquí los posesivos adjetivos y aquí ya tenemos un ejemplo. Entonces, vean. Si yo digo, it's my car, estoy diciendo, es mi carro. Aquí ya se está utilizando los adjetivos posesivos. No sirven para decir qué cosa es de quién. En este caso, it's my car, es mi auto. Igual va relacionado con los pronombres personales. It's his car, sería, es el carro de él o es su carro. It's her car, es el carro de ella o es su carro. It's its car, es el carro de eso o esa cosa. Y fíjense aquí como it's no lleva la apóstrofe. ¿Vale? Porque es de posesivo. It's our car, diría, es nuestro, viene relacionado de nosotros. Es nuestro auto, es nuestro carro. It's your car, es tu auto o es tu carro. Y la última, it's their car, es su auto de ellos o es el carro de ellos. ¿Vale? Y ya terminamos. Estos son los posesivos adjetivos. Un adjetivo que me dice qué le pertenece a qué cosa. ¿Vale? O a quién le pertenece. Y bueno, esos son los ejemplos. Y bueno, it's my car, es mi carro. ¿Vale? Perfecto. Vamos con los siguientes. ¿Vale? Vamos con... ¿Querán? Aquí. Los poses y pronoms. Pronombres posesivos. ¿Vale? Estos van a ser, van a ser diferentes. ¿Vale? Vamos que ya vimos. Y van a ir por lo regular al final de una oración. Tenemos un ejemplo. Dice... That house is mine. That house is mine. Esa casa es mía. Entonces aquí ya diría mío o mía. Is mine. Es mío. Va relacionado con el yo. That house is his. Esa casa es de él. That house is hers. Esa casa es de ella. Y en este caso no tenemos o no... Por lo regular no se utiliza un posesivo para esa cosa. ¿Vale? That house is ours. Esa casa es nuestra. That house is yours. Esa casa es tuya. Y that house is theirs. Esa casa es de ellos. Y fíjense aquí cómo se le agrega la S. ¿Vale? A algunos. ¿Verdad? Entonces, bueno. Esos fueron los pronombres posesivos. Son pronombres. Van al final de la oración. Pero, este... Ayudan también a decir qué cosa es de cada quien. Y bueno. Ahí está. That's my house. ¿Vale? That house is mine. Esa casa es mía. Y bueno. Ya hemos terminado, chicos. Con otra clase. Vean. Vimos muchísimo el día de hoy. Espero les haya agradado... Este... Pues esta pequeña clase. Y pues recuerda que si... Andas en busca de algún curso. En donde... Este... Te enseñen inglés con paciencia. Paso a pasito. Pues nosotros somos la mejor opción. Búscanos en Facebook como... Inglés Fácil Página Oficial. Ahí te podemos dar más información. La verdad es que nuestro curso es muy accesible. Y pues... La verdad no te vas a arrepentir. Las clases las doy yo. ¿Vale? Y pues bueno. O si conoces a alguien que está interesado en aprender inglés. O le gustes todo el idioma. Comparte nuestro video. ¿Vale? Y bueno chicos. Pues eso fue todo por el día de hoy. Ya saben que les mando un fuerte abrazo. Y les deseo lo mejor. Espero estén muy bien. Nos vemos a la próxima chicos. Júídense. ¡Chau! ¡Chau!